No más un camino No más un camino Para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Él vino y murió por ti Él vino y murió por mí Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no aguiarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el salvador Música De nada te va a servir Que tengas mucho dinero O que hagas las cosas bien Estás muy equivocado Porque no más hay un Dios Y nadie le puede ver Tú sí le puedes mirar Música Música Si tan solo puedes querer Música Aunque busques no hallarás Música Música Otro camino mejor Música 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 Jesús es el salvador Música 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 Música